Este ejercicio no tiene demasiadas cosas raras, ¿sí? A mí me piden calcular el determinante de la inversa de B sabiendo que A es esta matriz, que B es de 3 por 3 y que el determinante del producto es 2. Vamos a usar varias de las propiedades que se enunciaron en las prácticas y en la teoría anterior. Y una es esta, el determinante de la inversa de B es igual a 1 sobre el determinante de B si existe la inversa. Y esto implica que si existe la inversa el determinante de B debe ser distinto de 0. O al revés. Decir que existe la inversa quiere decir que el determinante es distinto de 0. Son proposiciones equivalentes. Así que vamos a hacer este cálculo primero vamos a buscar el determinante de B y asegurarnos que sea distinto de 0. Para eso partimos de acá de que el determinante de A por B es igual al determinante de A por el determinante de B y esto debe ser igual a 2. Necesito saber cuánto vale el determinante de A y para eso tengo A. El determinante de A ¿qué es? Lo voy a desarrollar por la primera columna. ¿Sí? Empiezo. Más 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 1 por el menor de S que es eliminar la primera fila y la primera columna menos 1 4 3 2 salto a este menos menos 0 por su menor que ni siquiera lo pongo paso acá pongo más más además el 2 es positivo ¿Sí? Recuerden que esto era parte de lo que se denomina el cofactor era menos 1 a la I más J pero que yo lo planteaba directamente haciendo más menos más ¿Sí? Cada vez que cambio de uno a otro voy cambiando el signo Bueno ¿Y qué me queda ahí? 0 menos 1 menos 1 4 Esto es 1 por menos 2 menos 12 menos 14 0 desaparece y acá tengo 0 por 4 4 0 0 por 4 0 menos 1 me queda más 2 por menos 1 No voy a volver a hacer el video por decir 0 por 4 4 ¿Está? Pero fíjense que no hay que automatizarse y decir cualquier barbaridad Muy bien Me quedo ahí menos 14 menos 2 menos 16 Esto es el determinante de A Entonces yo sé que el determinante de A por el determinante de B es igual a 2 Esto vale menos 16 El determinante de B si divido todo por 16 me queda 2 sobre menos 16 menos 1 octavo Quiere decir que el determinante de la inversa de B es menos 8 ¿Está? Listo No es mucho más bastante directo y sencillo Me quedo